Ambientada en la década de los 90 en París, Francia, la película 120 latidos por minuto dirigida por Robin Campillo muestra como un grupo de jóvenes activistas intentan generar conciencia sobre el SIDA. Encarnado esta historia nos obligaba de alguna manera a dar un montón de nosotros y a la vez a estar muy abiertos y disponibles a que cosas que no son nuestras pudieran hacer anclaje en nosotros. Entonces fue un proceso como de creación y a la vez de invasión, de dejarse invadir por cosas y eso fue muy bonito en cuanto a la actuación. Y creo que en ese lugar la peli puede aportar algo también a ese debate porque si la peli te atraviesa en un lugar íntimo, aunque no te des cuenta, políticamente algo cambió en ti, me parece. Siento que en sí la peli tiene un potencial porque el momento en el que estamos viviendo siento que es un momento políticamente muy agitado y las representaciones están ahí puestas en jaque de alguna manera y los gobiernos que tenemos son como de un nivel de violencia, según lo veo yo, increíble. Creo que en ese lugar puede ser una película que traiga un aire medio revoltoso, que pueda ser bien recibida. Igual te hablo desde una perspectiva muy personal, es muy difícil, no soy un analista muy global para poder hacer un análisis muy preciso. Y por otro lado creo que la academia se está renovando bastante y hay cada vez más cuota de participación de mujeres y de minorías étnicas y de todo tipo, o sea que hay como, hay una apertura, no sé, qué sé yo, no sé qué decirte hasta qué punto. Le veo un potencial porque la peli creo que está buena y que como película extranjera para los estadounidenses es novedosa. Tras su exitoso paso por el Festival de Canes, donde obtuvo el premio del jurado, comenzará en diciembre su corrida comercial en México. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.